Ustedes, si tu, se van a reir con esto, con esta historia porque es el reino mas loco de la historia Hola que hace Buenas tardes, soy el reino loco Y yo soy, ah no, no corte 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 Hola, me llamo George Y soy un re, y yo soy un borracho que todo el día, se está borrachando todo el día Ay que estaba, ayúdeme Dios mío Ay pajaraco azul Dispídenme Ni me digan quien son ellos George, porque estamos aquí Silencio pajaraco Así, oye, no te duermas No te duermas Dios mío, es que no me dormí, me caí Ah, bueno ¿En qué está? ¿Qué tienes preciosa? Deja de decir que tienes preciosa, Dios mío Todavía andas diciendo eso Ya corte 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 En serio, esto tiene que ser mi castigo Silencio, estás interrumpiendo mi foto Ay Dios mío ¿Quieres pie? Pues no Ay Dios mío, ay Dios mío Ay por favor, que se estén en la película 2019 o no sé Corte, corte, Dios mío, corte por favor Corte, corte, corte Do something crazy Do something crazy Ya no No